Yo yo, ITH Records, Lime Tower, Trap House, Letraficando Guayo, the producer Guayo Letraficante, MK Paper, mi amor Desde la vez que yo te vi, yo me pregunté, mi amor, ¿qué hacía sin ti? Intento olvidarte y te siento aquí, yo dentro de ti no me olvidé Intento buscarte pero te fallé, ahora la baby son de dientes Deja tus complicaciones y si tienes duda escucha alguna en mis canciones Si en verdad tú te me vas, mi amor no morirá, después de muerto te hombre te amará No quiero mañana si en él tú no estás, un para siempre siempre será mi Santa Paz El sexo es rico, pero el amor primero, soy una nube perdido en tu cielo Sin ti mi vida es solo hielo, vuelo, vuelo, alucino y vuelvo Si en verdad tú te me vas, mi amor no morirá, después de muerto este hombre te amará No quiero mañana si en él tú no estás, un para siempre siempre será mi Santa Paz El sexo es rico, pero el amor primero, soy una nube perdido en tu cielo Sin ti mi vida es solo hielo, vuelo, vuelo, alucino y vuelvo Yo contigo me fache, mami tú eres mi rache, tú nunca me alache, bebé te pones los graches Se me viste de aida pa' que la pelco me tache, la nota sigue subiendo, en la disco le crache Quiere besos de otra, su amiga anda muy loca, brrr, mientras se toca me quita el feel en la boca Me trague tres pelcos, me siento contento, brrr, así me inyecto por andén, good party de todas las botellas Desde la vez que yo te vi, yo me pregunté mi amor que hacías sin ti Intento olvidarte y te siento aquí, yo dentro de ti no me olvidé Intento buscarte pero te fallé, ahora las baby son de dientes Deja tus complicaciones y si tienes duda escucha alguna de mis canciones Si en verdad tú te me vas, mi amor no morirá, después de muerto este hombre te amará No quiero mañana si en el tú no estás, un para siempre, siempre será mi santa paz El sexo es rico, pero el amor primero, soy una nube perdido en tu cielo Sin ti mi vida es solo hielo, vuelo, vuelo, alucino y vuelvo Alucino y vuelo, como sigue el amor Tú sabes que tu corazón no es solo mío, es tu calor que me quita todo este frío Desde la vez que yo te vi, yo me pregunté mi amor que hacías sin ti Intento olvidarte y te siento aquí, yo dentro de ti no me olvidé Intento buscarte pero te fallé, ahora las baby son de dientes Deja tus complicaciones y si tienes duda escucha alguna de mis canciones Factoría, bebé, la monarquía, mi amor Super no, voy yo a la traficante M.K.Fater, mi amor La monarquía, bebé La cabra